... Que las Naciones Unidas lo prohíbe de forma expresa, nuevos documentos revelan que la CIA está haciendo investigaciones, nada menos, sobre cómo manipular el clima con fines políticos. Nuevos documentos. Dan cuenta que la agencia también trabaja en la manera de alterar el medio ambiente con fines políticos. Según se conoció, la CIA está financiando un estudio sobre geoingeniería y manipulación climática que se extendería por los próximos dos años en colaboración con la Academia Nacional de Ciencias, la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Si bien el interés de la CIA por el clima no es nuevo, sí lo es la característica que tiene esta nueva participación, en mayor medida por las implicancias bélicas que tiene la posibilidad de manipular el clima, pese a las prohibiciones expresas de Naciones Unidas. Todo indica que el proyecto se propone analizar, entre otras cuestiones, el manejo de la radiación solar y remoción de dióxido de carbono de la atmósfera. También estudiará la siembra de nubes y otras formas de manipular el tiempo atmosférico para provocar lluvia, inundaciones, sequías o controlar huracanes. En documentos anteriores, la CIA había calificado el control del clima como factores de importancia geopolítica y de seguridad nacional. Por eso, sus razones van mucho más allá que las... para convertirse en un mecanismo de peligroso dominio político. El control del clima es un proyecto militar de larga data en los Estados Unidos. La Casa Blanca ya había autorizado experimentos similares en la guerra de Vietnam en los 70, provocando lluvia durante meses para negar cultivos y dificultar el movimiento de los Vietcong. En igual sentido, la Fuerza Aérea Estadounidense publicó en 1996 el documento Adueñándose del Clima en el 2025, lo cual, para los observadores más inquietos, refleja claramente sus intenciones desde el mismo enunciado. Entre los proyectos más preocupantes, alertan algunas entidades, figura el manejo de la radiación solar. La meta, aseguran, es disminuir la cantidad de rayos con sus consecuencias para el clima y la población. Si se logra disminuir la cantidad de luz solar que llega al norte, por ejemplo, podría producirse sequía extrema en África y disrupción de los monzones en Asia, colocando en peligro las fuentes alimentarias de 2.000 millones de personas. Hasta ahora, las técnicas de geoingeniería propuestas son mayormente teóricas, salvo unas pocas entre las que se cuenta la fertilización oceánica, de la cual se conocen experimentos legales e ilegales. Entre las que sí tomaron forma, se cuenta un experimento del año pasado, llevado adelante por la Universidad de Harvard y financiado por el fundador de Microsoft, Bill Gates, en el que se arrojaron miles de toneladas de azufre pulverizado sobre el nuevo... Mientras tanto, los niveles de aluminio, bario, estroncio en el aire, el agua y el suelo, han aumentado de forma exponencial en los últimos años, lo que lleva a concluir que no son otras que secuelas de los programas de geoingeniería radicales que ya están en funcionamiento. Y los más críticos advierten que para tener impacto en el clima global, tendría que aplicarse a mega escala, alterando un ecosistema global altamente dinámico y en interacción con toda la vida en el planeta. No existe, por lo tanto, una etapa experimental y tampoco lo que se haga en pequeña escala servirá para mostrar la acción real sobre el clima global. Por eso, quienes se oponen a estas maniobras aseguran que cuando se aplique a gran escala, su despliegue será irreversible. Citan, por ejemplo, que las nubes volcánicas artificiales no se pueden retirar hasta que las partículas caigan a la Tierra, lo cual es tóxico. Esta técnica empeoraría, además, el agujero en la capa de ozono y la acidez de los mares, dos problemas globales muy graves. El grupo de acción sobre erosión, tecnología y concentración con sede en Canadá es una de las voces que advierten sobre este tipo de experimentos que, aseguran, podría tener consecuencias devastadoras, incluyendo grandes cambios en los patrones climáticos como sequías mortales. Por otra parte, no son pocos los que se resisten a pensar que todos estos manejos tengan nada más que una finalidad pacífica. En tal sentido, evocan la negra historia de la CIA y su empeño por subvertir y derrocar gobiernos extranjeros que no se sometan a las políticas de Washington. Teorías conspirativas Yo no soy muy afecto y creo que hay que separar la paja del tiro como la paja del trigo como se dice. Más allá de las teorías conspirativas, es real que investigan esto. Es real, por supuesto. Real que han hecho manipulaciones genéticas. Es real que el Pentágono elabore y diseña documentos de acá a largo plazo para América Latina.